Está saliendo sobre el sector derecho, viene el balón para Méndez, ataca a Racing, con balón dominado a Méndez, la tira contra la larga, marca Fonseca. La va devolviendo, Fonseca viene sobre el sector derecho, corre Pereira, ataca Racing, 0 a 0, 21 con 40, primer tiempo. Marca sacando, Fonseca que roba, toca para Ferreira, se va a quedar con ella, entrega para Cerro. Y Cerro lo atira sobre el sector derecho para Fonseca, Fonseca levanta largo, y va a buscar a Hernández, atención con esto, y va a buscar a Hernández, atención con esto. Se va a quedar con ella, arranca de 8, va a ir mano a mano, Hernández, baila y le pega, enganchase dentro, le pega, le pegó al arco, goolazo, goolazo, goolazo de Wander Hernández, baila y le pega, le dije, baila y le pega, le dije, lo enganchó dos veces, lo rompió todito, enganchó hacia adentro, se paró de zurda, y le pegó arriba contra el ángulo derecho. La bola atravesó la noche del Parque Valle, y fue a dormir arriba contra el vertical derecho. A los 22 minutos, magia pura de Hernández para el bohemio, en la noche, en la noche del Palermo, aparece Hernández, que rompe la garganta, bohemio, bailotea y le pega, bailoteó y la colgó del ángulo, mi viejo, abre la cuenta Wander Hernández, un golazo bárbaro, está ganando el bohemio. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. El pedido realmente estuvo espectacular, la comida estaba calentita, deliciosa, ahora el delivery también es muy importante para poder señalar. Y el delivery fue Fonseca, con un pase cruzado, realmente de 35 metros aproximadamente, para la aparición justamente de Hernández, por el costado derecho, encaró hacia adentro, pierna zurda, borde interno del pie para buscar el segundo palo, inflar la red a los 22 minutos del primer tiempo. Wander era penita, y un poquito más, y ya saca diferencia. Y ataca, está para marcar el tiro libre sobre el sector derecho, hay tiro libre para Racing, va a venir en el centro, largo, devuelve con golpe de cabeza, la están sacando a medias, corre Racing, otra vez el remate, golazo, goooool. Goool, Rivero, goool, goool, golazo, golazo, golazo de Racing, de la escuelita de Sallago, Rivero, cazó un rebote de afuera, le pegó en Chample contra el ángulo derecho, la pelota se metió arriba, voló Siluera, no llegó, y lo empata, lo empata Racing, en un gol extraordinario, en la noche del Palermo, Rivero, la colgó del ángulo, uno a uno el partido, extraordinario gol de Rivero. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Noche de golazos, aquí en el Parque Valle de Montevideo, los dos desde el mismo sector, y vaya si es importante la segunda pelota. Hablaba justamente en el comentario del entretiempo, de que el Montevideo Wander se había aprovechado mucho en la segunda pelota. Bueno, Racing no había tenido casi en esta oportunidad una segunda pelota muy bien aprovechado, por parte del número 10, un zapatazo tremendo también, cruzado casi como fotocopia de la definición de Hernández, dos golazos le dan el 1 a 1 el partido.